La famosa cantante y actriz de cine francés Vanessa Paradis ha cancelado su visita a Israel. El concierto programado para el 10 de febrero ha sido postergado, aparentemente según la cantante por razones profesionales que la obligaron a desistir del resultado. Pero según fuentes extraoficiales afirman que Vanessa había recibido amenazas de muerte por facciones pro-palestinas que le ordenaban no llegar a Israel. Sin embargo en una reunión programada con el propio presidente de Israel Shimon Peres el mandatario aseguró su seguridad y bienestar en Tierra Santa, pero por lo visto no fue suficiente garantía para Vanessa.